Muchos años de andar de necio en esta vara Todos los grupos que Esteban logró La verdad es que se hace con puro, puro amor No hay otra razón Bueno, estamos grabando el segundo disco Preparando para iniciar la grabación Vamos a tocar la grabación que se llama Siempre Libres No hay otra razón No hay otra razón Por eso es solo quédico estarglass Vamos a tocar la grabación que se hace con puro, puro amor No hay otra razón No hay otra razón No hay otra razón No hay otra razón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!